En este video vamos a introducir el concepto de variable, describir los tipos de variables más importantes para entender los tutoriales y dar algunos ejemplos. En términos simples, una variable es un dato, que tiene un nombre de identificación y un valor asociado. Por ejemplo, la variable edad podría tener el valor 22, la variable apellido podría valer entre comillas chunk, la variable buscando podría ser verdadero, y la variable peso podría tener un valor de 9.35. Es conveniente que el nombre de identificación sea representativo de la información que contiene la variable. Algunos ejemplos de una mala elección de nombres podrían ser, una variable llamada casa podría valer falso, la variable domicilio podría valer 3.1415, la variable edad podría ser entre comillas soltero, y la variable perro podría valer 6. Pasamos a ver los tipos de variables más usados en los tutoriales. En primer lugar están los booleans, o variable booleana llamada así por el álgebra de bool. Este tipo de variables puede encontrarse en dos estados, verdadero o falso, y sirven para resolver cualquier tipo de operación lógica. Podemos usar estas variables para saber si un personaje está tocando el suelo o no, si puede disparar, si es invencible, y demás situaciones en las que la respuesta sea sí o no. Como un ejemplo de aplicación, podemos citar el video 9 de la serie Mi Primer Juego en Unity. Defino una variable booleana que me permitirá finalizar el bucle while cuando encuentro una pieza de laberinto adecuada para situar el pedestal. Luego están los integers, o enteros, que sirven para representar valores enteros positivos y negativos. Por ejemplo, la cantidad de luces de una habitación. En el video 10 de la serie Mi Primer Juego en Unity, en el método para colocar todos los relojes, uso dos variables enteras. i es la variable de iteración que lleva la cuenta de la cantidad de veces que se realizan las instrucciones que están definidas dentro del bucle, y n clocks es la variable que indica cuántos relojes debe haber en el escenario. Las variables tipo floats o punto flotante sirven para representar números con parte decimal, por ejemplo peso, altura, velocidad. En el especial de Halloween de la serie Mi Primer Juego en Unity, utilizo el float velocidad para determinar con qué rapidez Lucy perseguirá al personaje. Por último, vamos a ver los strings, o cadenas de caracteres. Este último no es en sí una variable primitiva como las demás, pero podemos tratarla como tal. Podemos utilizarla para almacenar texto. Por ejemplo, en el video 12 de la serie Mi Primer Juego en Unity, utilizo strings para almacenar los distintos mensajes que se muestran en pantalla. Acá termina el video teórico, te invito a darle me gusta y a compartirlo. Hasta el próximo video.